Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Demetos Demir tuvo que dejar la serie. Dejó su carrera por su bebé. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La decisión de abandonar una serie de televisión de larga duración en la que ella desempeñaba el papel principal sorprendió a los fans de la famosa actriz Demetos Demir y preocupó a sus fans. Este acontecimiento, que fue seguido de cerca por el mundo de las revistas, afectó a una amplia base de fans y dio lugar a muchas especulaciones. Demetos Demir protagonizó una serie de proyectos que recientemente se han vuelto más populares y tienen una gran audiencia. Sin embargo, su inesperada decisión de abandonar la serie recibió una amplia cobertura mediática. Las razones detrás de la decisión de Osdemir fueron motivo de curiosidad. Según la información obtenida por los periodistas de la revista, se afirma que razones familiares influyeron en la decisión de Demetos Demir. Se afirma que la famosa actriz está experimentando la emoción de ser madre y quiere dedicar más tiempo a su bebé. La decisión de Osdemir de dejar su carrera a un lado y dar un paso hacia ser madre sorprendió a sus fans y ella está tratando de conseguir su apoyo. Por otro lado, se afirma que Demetos Demir tuvo largas conversaciones con los productores de la serie sobre esta decisión y que la decisión fue un proceso difícil para ambas partes. Sin embargo, se afirma que al final ganó la prioridad familiar y Osdemir tomó la decisión de irse. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.